Qué pena molestarte, amor, por favor, ¿cómo hago para llegar al centro? Es que estoy un poquito perdido. Pues yo la verdad hace poquito me mudé por acá, pero... Yo sé que en la cuadra de hoy va a pasar a los pocos que van por aquí. No, amor, pero ese centro no, al centro de tu corazón, me parece muy hermosa. Mucho gusto, Marquez. Y si quieres, salimos ahorita más tarde. Pero ya me hago un compromiso. Disculpanos, eres una chica muy hermosa y pues felicito a Marquez. Un reto te vas a casar con el mejor hombre de la vida, o sea, yo. Marquez, pille a esa chica que está allá. ¿La ve o no la ve? Sí, sí, la que está allá. Le voy a poner un reto hoy y ya, sin pelos, papá. Le voy a dar lo que usted se gaste en un fin de semana con ella en el mejor hotel acá en Medellín, si es capaz de conquistarla. Si usted la conquista a esa chica, no sabemos quién es, le gasto el fin de semana con ella. Lo que usted pueda hacer. ¿En el mejor hotel de Medellín? En el mejor hotel de Medellín. Papi, yo decía o propoblado. Desea, papi, a mí no me preocupa eso. Solo quiero que me demuestre y le demuestre a sus servidores. Pero espera, acércamosnos para ver si está bonita. Vamos a mirar si está bonita, porque no. Vamos a mirar si está bonita, que no te vea. Sí, que no se va a dar de cuenta para ver, miramos si está bonita. Ah, no, sí, sí está muy linda. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Si la conquisto. Si la conquista, te gasto el fin de semana con ella en el mejor hotel y le damos un premio a ella. Ella no va a saber nada. Tienes que conquistarla ni le vaya a decir que eres creador, porque entonces si le dice que es creador, pues a las mujeres les gusta el dinero. Listo, listo, por aquí el carroca. Por aquí el carroca y ya no vamos. Camarón, que esté muy atento, no se vaya a dejar ver ni por el berraco. En el momento que ella le acepte que veamos, le llegamos. A ver si ella se le niega. En el momento que lleguemos, si era por dinero o realmente si quiere la cita con él. ¿Listo? Sí, yo no le voy a decir que yo hago video ni nada. O sea, la idea es conquistarla lo más posible. Termine de parquear el carro. Bueno, en ese momento Márquez se está acercando a la chica. Yo creo que... Yo creo que es ok. Buenas. ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Qué pena molestarte, amor? ¿Cómo hago para llegar al centro? Es que estoy un poquito perdido. Pues yo la verdad hace poquito me mudé por acá, pero... Yo sé que en la cuadra de arriba pasan los buzos que van por aquí. No, amor, pero ese centro no, al centro de tu corazón. Me parece muy hermosa. Mucho gusto, Márquez. ¿Me puedes entrar al lado? ¿Mamor, tú eres de por acá? Sí, me mudé. ¿Hace poquito se mudó? Ah, qué bien. Yo también me acabé de mudar justamente hoy. Sí. Sí, pues si no te molesta podemos... Es que no conozco mucho el barrio y soy de otra ciudad, entonces me da como miedo si de pronto por acá hay como peligro o algo. Ajá, no, eso es un barrio muy... Pues yo me mudé también hace muy poquita, hace como un mes y medio. Pero... Pero no, es seguro. Pues nunca me ha robado. ¿Tienes pareja? No. ¿Por qué? Una chica tan linda como tú, pues debe tener un... Porque eres loca, no. ¿No le ha llegado a ser loco todavía o qué? No. Para una loca siempre tiene que haber un loco. No. ¿Mamor, quieres pedir algo de comer o algo? Sin ningún problema o algo. Sí, yo ya pedí algo. ¿Ya pedí sin comer? No, ya, tranquila, ya, yo ahorita pido. No, pero es que para allá hay otro más. Bueno, ya, ya, ya. ¿Por qué siempre pidas? Pues, digamos que depende de la ocasión. Hay que ser rápido, ¿no? Si es otra ocasión, ya es como más lento, más. Mori, esta cancha que todos los días puede uno jugar por ahí o qué? Sí, ahí juegan los niños, hay más allá. Muy pendientes, muy pendientes. ¿Cómo te metes, amor? ¿Me traes, por favor, un Gatorade? Sí. ¿La conquistará? Amor, sí. Y, pues, hay cosas de linda y cosas así. ¿Y familia? ¿Sí no es familia? Porque la pregunta, pues, sí, obvio, yo vivo con mi mamá, pero... Ah, ok. No, le pregunto por qué. Pienso que era huérfano, ¿qué? No, sino que para conocer de pronto la suegra, el suegro, no. ¿Cómo así? Pues, digo, se lo digo molestando, temor. ¿No te gustaría de pronto un día de esos que te invita a comer algo? Pues, para que me enseñes, pues, el barrio. O sea, ningún compromiso. Nunca había escuchado una excusa tan tonta. En serio. Pues, algo normal, algo básico. Solo me vas a enseñar y ya, el barrio. Pues, obviamente, la invitación no va a ser por acá, de pronto... Por otro lado. ¿Cómo quieres que te presente o que te conozca el barrio si me quieres ir al otro lado? Usted por allá me va a decir, no, el barrio tenés, tenés, ya. Pues, me gustaría conocerte más. ¿No? No. Pero... Diga que sí, diga que sí. Pero, o sea, usted no tiene pareja. Mor, no, yo soy soltero. Digamos que soy separado. Entonces, sí, me separé así de tres años, mor, estoy solo. Por eso me la acerqué, pues, porque... Pues, es como una historia muy larga, pero ya después se la cuento, ¿no? Sí, porque no me la cuento ya. Ah, porque... Porque son historias sentimentales y toda la cosa, entonces, como que... Sí, como que duele. Pero no, son cosas del pasado. Sí. Obvio. Entonces, si me haces otra la invitación o no. No, mujer como ese, mejor merece un príncipe como yo, ¿no? Pues, eso lo digo. Ahí está mi carro, si quiere, vamos. ¿Pero acaso has de pedir algo de tu madre? Pero ahorita, ¿no? Ah, bueno, está bien. Si quieres, me das tu número. Ah, de una. Y ahorita, o sea, terminamos de comer, yo voy y me organizo. Y si quieres, salimos ahorita más tarde. Pero, ¿sabes algo que es un compromiso? Porque, o sea, como no te pongo... Pues, sí, amor. Yo sé que, obviamente, el miedo, toda la cosa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Pero, 314. 695. 0828. Entonces, ¿qué te veo? Muchachos, ¿ya son las empanadas? Sí, por favor. Sí, por favor. Oiga, ¿tú me vas a invitar? Oye, amor, ¿cómo así? ¿Y usted comiendo empanadita, cómo así? Pues, yo pensé que comías algo más exótico. Pues, ¿cómo eres, no? ¿Cómo eres toda hermosa? Todas las... No, no, solo muy poco. Ya una mujer, hoy en día, se sienta a comerse un empanadita. Es el sexto, macho el 14, 695, 0828. 0828. Sí, amor, eso. Me guardas, me agregas. Y de una estamos hablando, ¿te parece? Está bien, ¿y qué te vas a decir? Yo, entonces, ¿qué te dedicas? Amor, yo, pues, soy empresario, comerciante. Voy a montar una empresa de ropa. Tengo empresas en otras ciudades. Ah, pero entonces... Locales de celulares. Ay, ¿sabes algo? Yo necesito arreglar el celular a mi hermanita. Porque imagínese, pues, que cuando estábamos... Y perdí a tu casa. Amor, ¿lo llevas ya al negocio? Y a una. Gracias. Muchas gracias, Rey. Ahora sí, y a comer. Ahora sí, amor, come una. Amor, no, lo llevas al negocio y de una. Si quieres, yo te paso la dirección y, pues, allá no te van a cobrar. Dices que hay parte mía y ya. O vas conmigo, vamos, yo te lo arreglo y ya. Con eso conozco a la cuñada, o, bueno, la futura cuñada. ¿Qué te pasó, pues? ¿Yo te iba a ayudar? Sí. Tú eres tan muy lindo, pero... No, mucho de eso, amor. Pero a mí me da miedo que usted sí tenga pareja y me estoy diciendo mentiras. Amor, yo estoy más soltero que el chavo del ocho. Ay, ¿qué es eso? Mierda. Ay, amor. Me voy a acercar para escuchar qué están hablando. Estén muy pendientes. En el momento que yo me dé cuenta que le aceptó, cámara, llegó. Qué pena, lo dieron. Amor, tranquila. Si quieres, ahorita vamos y te compro otra ropa. Pues para que no estés así toda sucia, amor. Yo solita puedo. Sí, de una. Ah, pero es que si ves que no soy yo la única que te está angustiando. Hola, tranquila, amor. ¿Qué? ¿Eso sí tiene que ser? Sí, un poquito. ¿Qué más me cuente de ti? A ver. Ya que estamos entrando pues con confianza. Yo me llamo Mario, primero que todo. ¿Por qué tú no me dices su nombre? Nombre. Es que nunca me gusta decirlo, pero es Dark Blade. Dark Blade. Mi nombre es Mario. Yo trabajo también como comerciante. Ah, ok. Y trabajadora de ventas. Sí. Hace poquito me pasé pues a vivir por acá. ¿Me recalas en pinta lista? Sí, de una. Me pasé hace poquito a vivir por acá. Vivo con mi mamá. Pues estoy sola porque la verdad no me queda tiempo como para prestarle atención a... A usted pues como a alguien. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, Reina. Perdón, me presento. Efraín Vargas. Te estamos grabando. Mucho gusto, Marques. Hola, Marques, ¿cómo está? Acomodate ahí. Te voy a hacer una pregunta del día de hoy. Te estábamos grabando, ¿te incomoda que te estemos grabando? Pero sí estaba comiendo. Tranquila, no hay ningún problema. Nos excusa si llegamos en buen momento. Yo le explico porque ella de pronto está comodada. Como así. Bueno, explícale un poco de lo que está pasando. Amor, yo creo contenido por las redes sociales y él me colocó un reto. Y era... ¿Una, tú estás una farsa? No, no, escúchame, no, no. No digas eso. No digas eso. O sea, lo que yo te dije, las cosas lindas que salieron dentro de mí son verdad. Sí. Él me puso el reto de que te conquistara, de que te sacara una sonrisa. Perdón. Tranquila, mi amor, no te sulfures. Déjate de explicar y ya después tomas la decisión, ¿listo? Es que yo soy un reto por usted. Venga, escúchame un momento, ¿listo? Eres una chica muy hermosa, ¿cierto? No te conocemos, pasamos. Yo simplemente le puse un reto a él porque somos de reto, ¿cierto? Pero la invitación que te está haciendo es real. No es nada de mentiras. Y si de pronto llegaba al caso, te sigue gustando el chico, ya eso es cuestión de usted. No, o sea, pues, ¿qué les pasa? Porque es por un reto, o sea. No, mi amor, por eso te estamos... O sea, si no fuera por ese reto, no me hubieras hablado. No, yo sí te iba a hablar porque ya te había visto. Para ir en el barrio, pero pues no me la había acercado. Vamos a hacer... Ya que él me reto, entonces yo, no, me la voy a acercar. De parte, yo soy Martí de Lefray y te voy a pedir disculpas, ¿listo? Eres una chica muy hermosa y agradable. Te queremos hacer esa invitación o te la quiere hacer Martí. Yo la voy a pagar. Para donde él te quiera invitar o para donde tú quieras. Es que yo no pago las cosas. No importa, pero él te quiere hacer una invitación. Porque te gusta en verdad, ¿sí? No es de mentiras. No, discúlpeme, en serio, todo lo que yo te dije, de verdad. Simplemente que... Espera, yo te ventilo cosas de mi vida. Te digo las cosas que han pasado, lo que me pasó con mi hermanita y el celular. Entonces, o sea, todo es para un video, en serio. Amor, usted no ha visto que muchas veces uno se enamora de la persona que menos uno piensa. Puede ser en un reto, puede ser en una estrategia, puede ser en lo que sea. El amor llega y no es más. Solo, dinos la verdad en este momento. ¿Aceptas la invitación de Yo Soy Márquez? Ay, diga que sí. Díganos. Ya me tiene aquí, ya me tiene aquí todo mal. Bueno, mi gente, ¿ustedes qué dicen? ¿Dirá que sí o dirá que no? En este momentico lo vamos a saber, digamos. Bueno, ¿y cuál es la invitación? Porque ustedes a mí no me la han dicho. Márquez, dile la invitación a ella. Donde tú quieras, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer primero que todo? Pues, obviamente, la invitación es a una parte, pero dime dónde quieres. ¿Qué me gustaría hacer? Terminame de comer mi super empanada, pero ya no después. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, yo le voy a contar un poco. Te voy a contar un poco. Hay un sitio en el poblado espectacular. No voy a decir el nombre hasta que no lleguemos allá hacia Sete. Es un sitio donde hay piscina, donde hay sauna, donde hay turco. Para que nos bañemos, yo te baño. Donde pueden disfrutar dos días con los gastos pagos. Yo pago todo. Lo que se quieran comer, las mejores comidas. Y vas a disfrutar con Márquez. Yo feo no estoy. Ya tú tomas la decisión. Bueno, mira. También te tengo que dejar claro que, obviamente, yo soy muy respetuoso y que no va a pasar nada de lo que tú quieras. De lo que usted no vaya a querer, exactamente. O sea, obviamente, si se da la ocasión, ya va a ser con tu consentimiento. Pero vamos a estar haciendo unas pequeñas tomas allá. No en la parte, digamos, ya muy a fondo, pero sí vamos a estar de pronto rodeándote un poco. Para que no te vaya a hacer nada ese muchacho. ¿Te parece? No te va a hacer nada de lo que tú no quieras. Bueno, bueno, bueno. Es serio, pero con una condición. A ver, ¿con cuál? Con la que le arreglaste el celular a mi hermanita. Bueno, mi gente, tenemos el primer reto acá en la ciudad de Medellín. Yo soy Márquez, me lo aceptó y lo ganó. Venimos con una estrategia espectacular. ¿Le cuento que estaba difícil? Obviamente, porque yo estaba muy nervioso. Yo llegué, no sabía cómo hablarle. No sabía qué decirle. Entonces, obviamente, estaba complicadito. Pero yo ya la había visto a ella por ahí acá en el barrio. Nos acabamos de mudar. Entonces, yo ya la había visto por ahí. Entonces, como que, no sé, lo logré. Logró cumplir el reto. O sea, que todos los seguidores que tenemos en México, muy pendientes. Pero no me gustó que yo hubiese sido un reto. No, no, por eso te pedimos excusas, ¿sí? Disculpanos, eres una chica muy hermosa y pues felicito a Marcos. Por culpa de un reto te vas a casar con el mejor hombre de la vida. O sea, yo. No lo podemos saber, pero algo puede ocurrir. ¿Listo? Reina, ¿te puedes levantar un poquito y das una vuelta a la cámara? Bueno, vamos a mostrarle a los seguidores. Ella comiendo su empanadita y no vas a molestar. No vas a soltar mi empanada. Bueno, regálele una vuelta a sus seguidores, pues. Marcos, lo felicito, mi hermano. Dice un dicho chiquitico, pero con corazón grande. ¿Puedo dar un abrazo? Sí. Sí. Les presento a mi futura novia. Bueno, mi gente, dejen ahí en sus comentarios qué opinan de este contenido. Marcos, aunque lo ven ustedes así, todo chiquitico, como que no rompe un plato y tiene un dialeto y una forma de conquistar espectacular. Hoy logró conquistar a esta hermosa chica. Estén muy pendientes porque lo que se viene es brutal. Estamos activos, se lo dicen. Yo soy Marcos. Y el rey papi, ya sabe. Gracias.